en fotografía tenemos tres conceptos importantes apertura velocidad y sensibilidad la apertura del diafragma representa qué tanto se va a abrir el componente móvil de nuestro lente un valor como el 2.8 significa que se va a abrir mucho y uno como el 22 significa que se va a abrir poco si se abre poco entonces vamos a poder recibir poquita luz y si se abre mucho vamos a estar recibiendo más iluminación al tener el diafragma bastante abierto nosotros vamos a tener que nuestro sujeto que tengamos en el frente va a enfocarse bastante bien pero el fondo va a quedar algo borroso en cambio si nosotros tenemos el diafragma bastante cerrado nosotros vamos a tener tanto nuestro sujeto como el fondo bien enfocados podemos hacer un pequeño experimento para esto tomen ustedes un pedacito de papel y abranle agujeros en el centro de distinto tamaño miren ustedes a través de ese agujero si es bastante grande ustedes van a ver la imagen de forma normal pero si el agujero en el centro es más pequeño ustedes van a ver que todo se mira un poco más plan que no hay sensación de distancia la velocidad de obturación representa qué tan rápido se va a abrir y cerrar el componente móvil del lente una velocidad más pequeña una milésima de segundo nos garantiza tener fotografías más claras en cambio si nosotros tenemos una velocidad más lenta un quinceavo de segundo hasta algunas cámaras que nos permiten tener varios segundos allí vamos a tener una imagen que inevitablemente va a ser más borrosa cuando tengamos esto nosotros vamos a estar recibiendo más iluminación entonces esto nos ayuda un poco a compensar qué estamos haciendo con el diafragma mientras que si tenemos una velocidad muy alta la cantidad de luz que vamos a recibir va a ser menos finalmente nosotros tenemos la sensibilidad ISO esto es qué tan sensible es el lente de nuestra cámara si nosotros tenemos un valor bajo vamos a estar recibiendo poca luz y si tenemos un valor alto vamos a estar recibiendo nosotros muchísima más luz el problema al utilizar algún valor muy alto es el ruido nosotros tenemos algunos puntitos de colores que pueden aparecer en nuestras imágenes y eso siempre nos va a afectar cuando el valor sea muy alto ahora bien qué pasa en nuestra cámara nosotros podemos controlar estos detalles en el modo manual entonces yo puedo controlar cuál es la velocidad si estoy moviendo únicamente esta perilla que tengo por acá puedo controlar utilizando este botón cuál es el valor del ISO y utilizando este botón que está por acá yo puedo controlar cuál es la apertura de mi diafragma en general muchos recomiendan que utilicemos un una apertura de 8 si no estamos muy seguros de cómo queremos enfocar y esta es bastante buena para principiantes al igual que un valor de 400 en nuestro ISO tenemos otros modos por ejemplo el modo en el que le damos prioridad a la apertura si yo utilizo este cuando yo esté utilizando esta perilla voy a cambiar mi apertura y podemos ver que la velocidad el número que tenemos aquí de este lado automáticamente va cambiando en respuesta esto es con el objetivo de que le llegue suficiente luz a nuestro lente otro modo importante es en la prioridad del shutter es decir la prioridad prioridad para la velocidad ahora lo que yo estoy haciendo es cambiar cuánto tiempo va a abrirse el lente miren que aquí me está dando una advertencia de que está demasiado oscuro y en algún momento cuando yo ya llegué a algún rango sensible cada vez que yo cambie esta velocidad automáticamente va a cambiarse la apertura para compensar para compensar